La tocha y la madera ya están bailando Ya están bailando, la tocha y la madera ya están bailando Ya están bailando, esta cara morena me va matando Esta cara morena me va matando Con las mujeres, amor es mío, amor es mío Compramos de claveles de fin contigo La tocha y la madera ya están bailando Ya están cantando, la tocha y la madera ya están cantando La gloria valera ya está cantando, ya está cantando, ya no está poniendo la otra portando, ya no está poniendo la otra portando. La gloria valera ya está cantando, ya no está poniendo la otra portando, ya no está poniendo la otra portando. Sobre la silla, la gloria valera, coge la silla, la gloria valera, coge la silla. Sobre la silla, la gloria valera, coge la silla, la gloria valera, coge la silla. Sobre la silla, la gloria valera, coge la silla. Sobre la silla, la gloria valera, coge la silla. Sobre la silla, la gloria valera, coge la silla. Sobre la silla, la gloria valera, coge la silla. Sobre la silla, la gloria valera, coge la silla. Sobre la silla, la gloria valera, coge la silla. Sobre la silla, la gloria valera, coge la silla. Sobre la silla, la gloria valera, coge la silla. Sobre la silla, la gloria valera, coge la silla. Gracias.